Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis Y estamos en la segunda parte de la guerra contra Ecuador de Cox Senior, ya sabéis, para los que lo visteis ayer, los que no, echadle un vistazo ayer al vídeo de la guerra, 29, racha de 29, además racha de 29 contra clanes, vamos a ver si me quito y lo podéis ver, contra Ecuador, clan nivel 11 de renombre mundial, contra la pepa esta, la segunda, clan nivel 12 de renombre no mundial, contra el clan este nivel 13, clanes nivel 12, nivel 13 que les estamos pasando por la piedra y además, pues oye, pues con resultados bastante interesantes y haciendo unas guerrazas brutales, entonces, hay un poquito de todo, así que, fenomenal, importante por favor para mí y para el canal, ya sabéis, me gustaría por favor crecer muchísimo para poder seguir trayendo aquí muchísimas ataques bellos y muchísimas cosas al canal, así que para ello, por favor, me gustaría que le dierais al like, que compartierais todos los vídeos con vuestros clanes, vuestras canteras, hay muchísima gente que no me conoce, oye, ¿conocéis a By Mr. Luis? Ese pedazo de crack, ese pedazo de gamer, que sube Clash of Clans, que sube Clash Royale, que abre ofertas, que hace torneos, que trae guerras, que trae ataques nuevos, que trae más, 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 pues seguirle, seguirle y tal, y hoy, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo cuatro atacazos, crema, 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 o sea, merengue, 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 brutales, imposibles, ataques imposibles, esa es la palabra, y en este caso, empezamos con el plenazo, que le hacen de Ayuntamiento 11 a Ayuntamiento 11 a nuestro amigo Dan The Boss, el Clan Ecuador, tiene tres plenazos, en este caso, ¿vale? Tres ataques imposibles, ¿vale? Al final, realmente, atacazos son enormes, como atacan, y fijaros, como con un globo saca ese mago y ese Baby Dragon, por el otro lado, Queen Wall de la Reina, ahí en medio, recibiendo daño por segundo, brutal, mientras limpiando con un bolero, aquí en la esquinita, ¿lo veis? Tranquilamente, con un bolero limpiando, veneno para el mago y para el Baby Dragon, que ya llegan, sigue limpiando, sigue tranquilamente con su Queen Wall, que va a ser un Queen Wall eterno, ahí, saca Rey, Rey con boleros, sigue la Reina tranquilamente, ahora se van a juntar con los boleros, rompe en esa esquina para dar cuenta de la Reina, le está cayendo ya mucho al Rey, con lo cual tiene que utilizar el poder del Centinela para sanar, o para que no le caiga mucho más al Rey, muere el Rey, sigue la Reina con los boleros, ha muerto el Pollo también, y ahora, ¿cuál es el problema de este ataque? Pues que van a empezar a rotar las tropas, fijaros que queda ya solamente la Reina, que va a darle pie a ese Inferno, va a tirarla para el suelo, con el Centinela, sigue el Queen Wall de la Reina, ahora por dentro, y empieza con el Fly, Fly, precioso, atacazo brutal, fijaros como limpió en su momento, para que entraran esos globos a la misma Inferno del Centro, ha muerto ya la Reina en ese Queen Wall brutal, ahora el Centinela le está dando al Ayuntamiento, dentro de un minuto lo tirará, si no muere antes, porque al final realmente ya quedan solamente dos o tres sanadoras, con lo cual realmente está un poquito perjudicado. Los globos siguen funcionando, ahora el Centinela suelta al Ayuntamiento y va a morir a manos de los duendecitos, y bueno, pues sigue ya limpiando los Lavapop, que siguen limpiando por la zona de fuera, ha salido una Valkiria que va a tirar contra esa arquerita que hay ahí, es decir, que no va a molestar mucho más, y ahora ya es limpieza de los esbirros Lavapop y globos que han sobrado, atacazo brutal, enhorabuena Tommy088 de Ecuador, o sea, enhorabuena a Tommy, enhorabuena a Ecuador por estos ataques, muchísimas gracias, hemos disfrutado muchísimo de esta guerra, hemos disfrutado de la guerra, de los ataques, del resultado, porque en este caso ha caído la guerra a favor nuestra, pero de verdad, brutal, brutal, todo, brutal, maravilloso los ataques que hemos visto, y que nosotros, y que ahora reproduzco aquí. Vamos a ver otro ataque inmenso, también de Ayuntamiento 11, vale, en este caso ha sido nuestro, ha sido Hacha, ahí está, me parece que fue Brian, del clan Envy Us, quien hizo, quien ejecutó este ataque, y este ataque, fijaros, también con Centinela al 16, vale, una, bueno, claro, si es contra Tommy, aldea brutal, buenísima, y bueno, pues Quingwell de la reina, con 5 sanadoras, ahí para darle un poquito de fuerte a esa antiaérea, y bueno, pues mientras por el otro lado también, un bolero y un esbirrito limpiando, fijaros que ese bolero al final casi tumba la antiaérea también de esta esquina, tenía 4 antiaéreas en línea, esta aldea, fijaros, y bueno, pues ahora ha hecho un globo, levanta las, levanta las, la mina antiaérea, la mina, perdón, y bueno, pues fijaros como esa reina se va a quitar también, se ha quitado un Tesla, se ha quitado un Inferno, se ha quitado 2 antiaéreos, en fin, se ha quitado muchísimo ahora con el veneno, la reina y el centinela, se carga también el, 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 lo diré, el castillo, y bueno, pues sigue, sigue tranquilamente la reina en su eterno Quingwell, también bellísimos Quingwell que hemos visto aquí, ahora va a darle cuenta al pollo, ahí, desde ahí también el pollo fuera, y bueno, pues nada, si mientras sigue limpiando, fijaros que cuando vi este, este, estaba viendo en directo, bueno, la verdad que vi muchísimos en directo, y estaba diciendo, es increíble, es imposible, porque fijaros que queda un minuto y medio, vale, y decir, oye, pues es que, en serio le va a dar tiempo a, a terminar con esto, otra antiaérea que queda más tocada, vale, y sigue la reina, sigue con otro, ya no le quedan hechizos, ya no hay antiaéreos en la aldea, hielo, ya no le quedan hechizos, directamente los ha gastado todos, pero fijaros que ha machacado las dos infernos, que ha machacado los cuatro antiaéreos, el pollo, el castillo, la reina, que va a darle ahora a la reina, también se muere la reina contraria, siguen las cinco sanadoras, sigue el Quingwell de la reina, es impresionante, y ahora solo con un hechizo de velocidad, solo con un hechizo de velocidad, se va a ir haciendo poquito a poco con la aldea, con todos esos globos, recordad, ya no hay antiaéreos, solamente hay dos teslas ahí a las tres, y la reina, pues nada, sigue viva, y ahora limpieza aquí con esbirritos, con muchos esbirros por este lado. Chicos, esto es brutal, y esto está al alcance de muy poca gente a día de hoy en Clash of Clans. Ataques bestiales en esta guerra, en este caso ha sido Brian, brutal, muchas gracias, crack, atacazo, y bueno, pues ahí está la reina que termina muy bien, como debe ser, tirando el ayuntamiento también, 100% atacazo, o sea, wow, 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 o sea, decirme de verdad que no son bellos estos dos. Pues tengo dos ataques más también, vamos a bajar un poquito, en este caso no, nos tenemos que ir ya al clan de Ecuador, que ejecutó dos ataques también más, nos vamos a ir un poquito más abajo, y vamos a ver de este ataque de Samuel, este lo voy a dejar para el último, el 22, este ataque de Andrew, ¿vale?, que también es bestial, bestial, no hay más que decir, o sea, la palabra es bestial. A ver, fijaros, con cuatro, bueno, pues un Quingold de cuatro sanadoras a ayuntamiento 9, ¿vale?, pero con Baby Dragons, esa tropa que tanto nos gusta realmente y que tanto estamos empezando a ver. Y es que al final, ahora mismo, hay en la comunidad de guerra tantos ataques bellos, tantos ataques diferentes para planear ayuntamientos 8, ayuntamientos 9, pues que hacen las guerras súper entretenidas, es decir, ya no esto, ya no es el Backhawk de toda la vida, donde el 90% de las aldeas se hacen con Valkirias y Montapuercos, que ya de verdad que cansan, no, ahora ya es el P.E.K.K.A. con sanadoras, ya es el P.E.K.K.A. Wolf, los Baby Dragons, en fin, tantos y tantos y tantos pentalabas, tetralabas, hay de todo, los Queen Walk eternos maravillosos que estamos viendo, como este, por ejemplo, en fin, hay muchísimas, muchísimas variedades, los más minion, es decir, o sea, hay tantos ataques diferentes ahora mismo, pues que está precioso el Clash of Clans, o sea, ahora mismo está precioso para la comunidad realmente el poder ver visualmente estos ataques brutales. Fijaros cómo empieza por aquí, por la esquina, una vez que la reina mata también a su otra reina, empieza por la esquina con los boleros del castillo y con el rey intentando entrar. Muchos de vosotros me decís que hay muchos boleros, que en Ayuntamiento 9 no hay boleros, que más y que más, sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo. Yo os diría que si tenéis la oportunidad de que un compañero o en algún clan amigo, el bolero es una tropa para llevar el castillo en Ayuntamientos 9, brutal, ¿vale? Muy buen complemento, fijaros que entran mucho, también cuidado que si se comen una doble bomba se acabaron los boleros, pero bueno, me parece que es importante. Y ahora, los Baby Dragon, los 9 Baby Dragons, bien espaciados para que vayan en todo momento rabiados, se van a terminar de hacer la limpieza de las pocas defensas que quedan y de todas las construcciones. Fijaros que la reina sigue viva ahí en su caminata por la parte de las 12, ya limpiando. Atacazo, enhorabuena, Andrew, mi más sincera enhorabuena para los dos clanes, para Ecuador y para Cox Senior, por estos regalos a la vista, estos ataques imposibles que hoy os traigo y que, bueno, pues que están hechos. Habéis visto este detalle del hechizo de los esqueletitos, que otro recurso que se empieza a ver también y que, bueno, pues que de vez en cuando se hacen cosas muy divertidas con ellos, ¿vale? Empezó siendo como un troleo y al final ha terminado siendo un recurso muy, muy, muy interesante. Perfect para Andrew. Y vale, ahora ya, chicos, ataque no es nuevo, es un ataque brutal, es un ataque sensacional, es un ataque maravilloso, es un ataque espléndido y precioso para la gente que le gusta los Queen Walk. Os voy a poner, para mí, lo que es seguramente uno de los 10, seguro, de los 10 ataques mejores que he visto este año, ¿vale? Está aquí. Así que, sin más, me voy a quitar de medio para disfrutarlo. Espero, casi es para callarse y al final realmente fijaros que es... Le voy a dar a la pausa y fijaros el ejército, ¿vale? Vamos a ver un Queen Walk de 6 sanadoras, ¿vale? Y luego finalizaremos con 11 Baby Dragons. Vamos allá. El bruto, con cariño y el respeto, que ha hecho este ataque ha sido Samuel. Samuel, fijaros cómo empieza ahí las 6 sanadoras a la reina, cómo limpia con 2 Baby Dragons y cómo abre ahí la aldea para que la reina entre hasta la cocina. Entre hasta la cocina. Fijaros, vamos a contar, lleva un 11% y es una pena que no podamos contar realmente los edificios que la reina se cepilla por el camino porque ha tirado ya los boleros y el rey también para seguir limpiando o para intentar seguir limpiando por arriba. Lo que estáis viendo a las 9, si fuera un reloj la pantalla, ¿vale? Cómo rompe ahí con terremotos para seguir entrando. Y a mí me parece, sin duda, un ataque digno de todas las bibliotecas para ver y revisar y ver y ver y ver y ver y ver una y otra vez porque me parece que es brutal que a día de hoy haya gente todavía que pueda hacer este tipo de ataques. Regalos a la vista, señores. O sea, al alcance de muy poquitos. Regalos, la reina que sigue 45%, sigue ahí a lo suyo tranquilamente, bien es cierto. El rey ha limpiado toda la parte exterior de la parte de arriba entre las 9 y las 12, haciendo súper compacta la aldea. Un baby dragon ha hecho lo mismo entre las 6 y las 3 para hacer súper compacta la aldea. Y oye, la reina sigue 6 sanadoras. Recordad, 6 sanadoras. Ya se ha tumbado el... Sigue ahí, tiene que todavía con 6 sanadoras ayudarla con rabia. Se va a cargar el rey, se va a cargar los teslas, se ha cargado los antiaéreos. En fin, ahora la reina no se la ha cargado, pues se la ha cargado un baby dragon. Y ahora que cae el último antiaéreo, ya empieza con la limpieza o con el ataque con baby dragons. Todavía le quedaban 6-7 baby dragons. Así que, y unos globitos para seguir funcionando. La reina, pues sigue tranquilamente, de verdad. Yo no sé qué porcentaje se ha hecho esta reina, pero me parece que es la reina inmortal. Y aún así, le ha sobrado tropas, le ha sobrado baby dragons. Yo creo que le sobraban muchísimas tropas aquí. Es un atacazo, es un regalo a la vista. Este es el regalo de esta guerra que os traigo aquí. Se acabó... no, uy, digo, se me acabó la batería. No, queda todavía un 5%, con lo cual vamos a poder terminar el capítulo de hoy. Así que nada, 100% enhorabuena, Samuel, por este regalo. Enhorabuena y muchísimas gracias por este regalo. Me he enamorado de tu ataque. Eres un crack, eres bueno, bueno atacando, macho. Eres tremendo. Y nada, sin más. Hasta aquí ha sido la segunda parte de... Y estos ataques extraordinarios, imposibles, de esta guerra de Cox Senior contra Ecuador. Espero que os haya gustado, yo creo que sí. Si no os ha gustado, no os gusta el Clash of Clans, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Cox of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.